Hola, soy Marcio Secantini y trabajo en Adseo France. Como saben, el COVID-19 también está afectando nuestra industria alimentaria. En gran parte del mundo, los restaurantes están cerrados, el comportamiento de compras de la población ha cambiado, la cadena alimentaria sufre interrupciones y, como resultado, la producción y el consumo de carne se ven gravemente afectados. Esto hace con que el precio del pollo y del cerdo para el productor siga bajando. Cuando miramos el panorama latinoamericano más específicamente, donde tenemos una situación económica y política instable en algunos países, vamos a sufrir también con una alta tasa de dólar y que aparentemente irá a persistir. En este escenario, los integradores y productores están buscando varias formas de reducir sus costos de producción y depende de cada uno de nosotros buscar las posibilidades de hacer algunos ajustes para mejorar esta situación. Por lo tanto, nos gustaría de traer dos ejemplos de acciones prácticas de nuestro trabajo, compatibles con este momento, para lograr reducción en el costo de los alimentos producidos. En primer lugar, las análisis NIR de las materias primas más importantes de las dietas. Después de todo, conocer mejor el valor nutricional de los ingredientes nos permitirá tener más criterios en algunas decisiones importantes tales como segregación según las características de las materias primas y ajuste de los valores nutricionales de los ingredientes de las dietas. Y es importante preguntar si podemos aumentar la frecuencia de ajustes de estas variaciones. Para respaldar tales estrategias esenciales, Adiseu tiene un servicio que puede contribuir aún más en este momento. El PNE, una plataforma NIRS online, la única con base en más de 20 años de pruebas de digestibilidad en vivo. El segundo punto que ya se busca es usar o aumentar la inclusión de la dieta de los productos vegetales alternativos, que además de poder reducir el costo de la fórmula, abren más espacio para el uso de enzimas carbohidrolasas y con matrices nutricionales más altas, ya que estos ingredientes en general presentan fracciones no digeribles más grandes, donde las enzimas tienen más espacio para actuar. Para que esto se haga de manera segura, es necesario utilizar enzimas de proveedores confiables que tengan resultados consistentes y estén alineados con este tipo de procedimiento. En este sentido, Adiseu ha estado trabajando con la línea Rovabia de Vance, demostrando sus efectos positivos en la digestibilidad, permitiendo mejorar los valores de energía, aminoácidos, cálcio y fósforo. Estos efectos fueron validados en un experimento y en el campo, permitiendo así una reformulación de la dieta de forma más segura. Para aquellos que ya usan Rovabia, este es el momento de explorar el potencial máximo de la enzima con sus valores de energía y aminoácidos. Para aquellos que no la usan, esta es la oportunidad de ahorrar más y siempre buscando los buenos resultados o técnicos. Esta es nuestra experiencia, nutrición y digestibilidad, y es aquí donde creemos podemos cooperar más. Por supuesto, el nutricionista de cada empresa es la mejor persona para evaluar estos puntos y puede contar con Adiseu para discutir cada uno de ellos. La equipo técnica de Adiseu y todo el mundo está movilizada y lista para cooperar y ha estado mostrando ejemplos prácticos de estos puntos en vídeo que se ponen a disposición en la internet. Adiseu está haciendo todo lo posible para cooperar en este momento difícil. ¡Ánimo a todos! Gracias por ver el video.